Bienvenidos a Discovery Live. Hoy primer día de temporada de Halloween en PortAventura. ¿Te has suscrito ya? ¿A qué esperas? Cuatro. 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 A ver. A ver. Cuatro. A ver. Un, dos, tres. ¡Quemate! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de juegos, únicamente por la tarde, porque por la mañana estaba cerradito. Pesadilla de Halloween, no al fútbol de PortAventura. Las calabazas de Michelin. Un testral de Harry Potter. ¡Suscríbete y dale a la campana! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Suscríbete y dale a la campana! ¡Suscríbete y dale a la campana! ¿Quién queda mejor? ¡Muy bien! ¿De a mí qué me importa? ¡El año pasado! ¿Me ha preguntado? ¿Eh? ¿Por qué me restaba el mejor el año pasado? ¡Viva el balza! ¿Qué? ¡Rara! ¡Aunace lo que puede! ¡Aunace lo que puede! ¡Sí! ¡Está enfadada! ¡Está enfadada! ¡Cuidado! ¡Que me enfado! ¿Vale? ¡Vale! ¡Me tienes harta tú! ¡No! he vuelto hola si la baby me ha deshido hola no pegados no, 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 no no se puede ver nada solo yo y me satisfier solo yo y me satisfier estoy skぶet no, que ha trampin ay vengaolsad ay mare un marido la cabilla ¡Gracias! Y este es uno de los elementos que más me gustan de Halloween y este año es aún más guay porque de los calzoncillos le cuelga un enchufe. Y como no me apetece sufrir, pues me marcho ya y no hago ninguno de los pasajes del terror. Si tenéis ganas de verme y de que los haga, dejádmelo en los comentarios y suscribiros. Solamente entraré si tengo más de 1000 suscriptores, si no, no entro, sufrir para sufrir, mejor que no.